Hoy el Perú está pasando uno de los momentos más críticos de toda su historia, sobre todo porque hay parlamentarios que han sido electos y que no quieren reconocer, más al contrario, se están uniendo con fuerzas negativas para poder dar un golpe de Estado. Esto es delicado, definitivamente el Perú debe saberlo. Hablo de Jorge Montoya, un vicealmirante en retiro y que ha sido electo congresista por renovación popular de López Aliaga. ¿Ya se imaginan ustedes de dónde viene todo esto? En el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, dice que es nulo, impunible todo acto que prueba o limite al ciudadano de su ejercicio de su derecho. Artículo 31. Esto deben tenerlo en su mente porque de todo lo que están diciendo pueden ser denunciados y aún peor por ser autoridades electas y que tienen un poder dentro de este país pero que no saben perder porque saben muy bien que todo este grupo que ha hecho una revolución social para combatir la corrupción, para combatir la desnutrición, la extrema pobreza con Pedro Castillo, hoy está teniendo unas reacciones adversas de los perdedores y de los aliados que claramente están a favor de la corrupción y a favor del Perú. ¿Qué es lo que queremos textualmente? O en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, dice que el poder del Estado emana del pueblo. Ninguna persona, organización, fuerzas armadas, fuerzas policiales, escuchen bien, o del sector de la población puede arrogarse al ejercicio del poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Dichos delitos están previstos en los artículos 346 y 347 del Código Penal en relación con el artículo 349 y 351. Entonces es importante que estas personas que están llamando a la sedición deben rectificarse de una vez por todos. Porque el Perú debemos hacerle frente. Todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones defensoras de la democracia y sobre todo todos los abogados que están con la frente en alta y pueden hacer un grupo compacto para hacer una defensa de la democracia y que de este grupo de poder hoy quieren darle un golpe de Estado a un legítimo presidente. Incluso, textualmente, sus palabras de Jorge Montoya, ¿no? Este vicealmirante que no ha ganado ninguna guerra, por cierto, quiere darnos cátedra ahora a los peruanos que quieren hacer un cambio. Y él se niega a hacerlo porque ha llamado incluso a desconocer al presidente de la República a través del Congreso de la República. O sea, toda una patraña. Eso no se puede permitir en este Perú que tanto hemos hecho sacrificios para combatir el terrorismo, para combatir la corrupción, para combatir el narcotráfico y combatir todo lo inservible en este país. Es necesario que tomen atención las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Ahí están claramente los artículos de la Constitución Política del Perú. No se hagan más problemas. Y todas esas personas que están incitando deben ser denunciados. Y ahí necesitamos a los organismos internacionales, a los obedores internacionales y a los países amigos para hacer un frente común para parar a estos malos peruanos que quieren la desestabilización y desconocer el orden constitucional y la voz del pueblo que ha elegido un presidente, y es Pedro Castillo. Por lo tanto, es menester acatar lo que el pueblo lo dijo. Y ustedes, señores congresistas electos, especialmente usted, Jorge Montoya, no se puede dar el lujo de hacer semejante declaraciones en un momento crítico del Perú. Lo llamamos a la reflexión y es el momento de la unidad nacional. O usted está con el Perú o está con la corrupción. Decídalo.